¿Cómo ves ese? Está loco, o sea, no le hagas caso a la verdad A ver si le sacas de onda las actitudes que toma O sea, con lo que digo Chale, qué tranza Buenas tardes Es aquí arriba, en la ventana Ay, gracias ¿Puedes decir que estás loco? Sí, te digo, a veces me... Pásense Ay, gracias Oye, mira, qué padre está tu depa, ¿eh? Oye, sí, está súper bien para una fiesta Ya ves, a ver cuándo la armamos, ¿no? Ya ves, imagínate, imagínate ¿Qué onda con el tipo de allá abajo? Ya ves, es como la gente Ay, ya, quién sabe Entonces sí, déjalo ¿Por qué nunca nos habías invitado a tu departamento? Ah, porque mi mamá lo estaba rentando Lo acaban de desocupar, dejaron unas cosas, pero... Ya se fueron Si yo tuviera un depa, sí O sea, me lo pasaría haciendo súper fiestas Sí, pero si lo hacemos, no es el que le ayudo a organizar, ¿eh? Claro que sí, no es súper fiesto, Taki Claro ¿Quién es? ¿Quién? Imagínate, no, mamá Disculpe, ¿me puede hacer un favor? Sí, diga Hola, buenas tardes Estoy revisando todos los departamentos Ajá ¿Está bien? ¿Las pastillas? Ay, creo que están en la cocina ¿Qué es más? Está abierto ¿Qué? ¿Permiso? Sí Oye, c***o, ese c***o No sé qué es incierto No, gracias Ya vas a fumar otra vez Sí Oigan Oigan A ver, quién sabe qué pasa ¿Qué pasa? Ay, no sea chingoso, Ramiro. Ay, déjalo, déjalo. Está buscando en el edificio, no sé quién sabe. Ay, no creo. Ha de ser por las instalaciones o esas cosas, ¿verdad? Pues no sé, dijeron que se lo que hubiera, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Bueno? Ajá. ¿Qué? ¿Cuál tipo? Güey, que el tipo que está en la cocina es el que están buscando. ¿Cuál es el que está en la cocina? ¡Cuál es el que está en la cocina! Y tú, alejate de la ventana, cierra las cocinas. Ven para acá. Ven para acá. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Ven acá. Ok, no les va a pasar absolutamente nada. Pero necesito que cooperen. Yo no pienso volver a ese lugar, ¿ok? ¿Qué es el que está en la cocina? ¿Quién? Buenas tardes, somos de la policía. Estamos buscando a un criminal muy peligroso y quisiera saber cómo se encuentra usted y su familia. Gracias. Muy bien, por favor, señorita, oiga lo que oiga. No abra la puerta y antes que nada, por favor, no salga. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Si coopera, no les va a pasar nada. Vamos a cooperar, ¿ok? Tranquila. No pasa nada. ¿Hacías de qué? ¡No! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! Te dije que no hiciera nada. ¡Coopera! Te lo juro que no hice nada. Cuidate, tranquila, coopera. No fue pasarte nada. ¿O quieres terminar como tu amiga? ¿Eh? ¡Esta está ahí! ¡Arta la puerta! No pasa nada. Se escuchó un disparo. ¡Abran la puerta! No, no fue aquí. Más vale que abran, porque si no vamos a entrar y se va a poner peor. ¡No! ¡No, entre, por favor! ¡Abra la puerta! ¿Qué te dijo? ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! No sabíamos que esta rata se me encuentre. ¿Qué? No te hagas. ¿Por qué no nos querías abrir? ¡Pues me quería matar! ¡No te hagas! Estás arrestada. Por haber ocultado un criminal. ¡No! Y por haber matado a la muchacha que está ahí atirada. ¡No! Yo no fui. ¿Tienes miedo? Estás en infarto.